¡Cigarro! ¡Agua! ¿Listo de grabando? ¡Sí! Cuando empiece la batalla agradecería que cerraras el orto Nadie te quiere escuchar No le es importante ¡Verduras! 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 ¡Solo pasa uno! ¡En! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Más sanos que colesterol Tú no tienes nada Te voy a bañar en formol Tú no sabes, no me digas porque no encuentras dudas Chicolo, zanahoria, catáculo, lechuga Young, te mando a vender verdura Si eres más pavo que caradura Hermano, tú sabes que esto te estracula Esta no es la primera Esta es la inoportuna ¿Qué estás hablando? Habla de zanahoria, mi homie Te metí del juego de básquet del equipo de Vox Bonny Tú eres la verdura que el mercado está sellada ¿Sabes por qué? Porque ya vienes picada Vienes picada y te palabrea Estas chicas súper cuadrosas Porque los brócolis se pelean Nos seguimos fluyendo, ¿qué jura? Soy como un conejo, me la estoy comiendo cruda ¿Qué marica? La gente te saca de esa fruna Tú no rapeas igual porque no es cultura Te pusiste marica, es verdad, es mentira, es verdura Te pones marica, pero ni cagando, a ti te caigo Verdura si tienes cuerpo de papita guairo Gil es la cintra y yo vine a contarlo Son dos brócolis y lo comenta un cabro No es brócolis porque tú lo admiras Soy como el Balboa, golpes de pura fibra ¿Qué está pasando? Yo te extingo Porque ustedes son las papas, yo soy la clase 105 Yo soy el alfalfa, pendejo Los que gritaron nunca han criado a un conejo Que tú seas menos que mongol Le falta pollito para mi salpicón Perdón, 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 pero me dijiste brócolis Esto es un golpe más duro que de brócolis Yo también te rapeo porque no es cultura Te saco la verdura, no es más o menos conchetumare Tampoco seas tan cara dura Hermano, yo me encuentro harto También tengo un amigo, un conejo Lo malo es que me llamo Donnie Darko Gil, ¿entendiste? Sin ningún sobresalto La verdura más sana se me pone tacto Si es porque no tiene fluidez Habla de brócolis y te golpeo como Omega 3 ¿Qué está pasando? ¿Grita el rapero? No tiene voz ronca Es que su viejo es verdurero La temática es verdura y me traen unas papas alcochadas Que esto se ve bueno, que es real Lo peor de estas verduras son los familiares Máximo una réplica, jurados, permiso, permiso, jurados, máximo una réplica, en la segunda tendrás que mamar del pene hasta que llores, jurados, 3, 2, 1, pasacito.